Música Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo sabéis? Espero que sabéis que está bien Vamos a comentar ahora el capítulo número 9 de esas a mi Bueno, sí, es que antes he visto tanto desde y me ponen 9 y 10 y por eso he hecho el doble Antes de que se me olvide, quiero decir que, por favor, decidme, o sea, una ayuda Quiero hacer las mejores canciones de Idolmaster, de todo Idolmaster, no solo de Idolmaster, sino de Idolmaster y de Girls El de los hombres no lo incluyo No lo incluyo, aunque me parece, no me incluyo el de los hombres, solo lo incluyo el de las chicas Que son las que me han gustado más Los hombres me han gustado, pero sí en plan de, bueno, vale En fin O, a ver, lo hago así entero O como queréis que lo haga, primero de Idolmaster, después las de Cinderella Girls y después las de los hombres O que lo haga todo junto y eso Y otra cosa, aparte de eso, las canciones no solo las del opening y ending de cada serie Sino en plan, algunas canciones que suenen en medio o solo opening y endings Y nada, esa es mi duda Por favor, decidme en los comentarios, me sería de mucho grado Porque a mí me gustaría subir Idolmaster, mis mejores canciones Bueno, mis mejores canciones, no, mi lista De la, peor no, porque a mí me han gustado todas Sino de la que menos me ha gustado, a la que más me ha gustado Que, rectifico, que digo de nuevo, me han gustado todas, pero unas más que otras Y en fin, vamos a comentar, vamos a hacer el capítulo 9 de Sarasarami Que el último capítulo acabó, tensito, tensito, eh Me puso el corazón a mil, a mil Porque como sabéis, este, se iba a Eiji No, Eiji no, era, joder, no me acuerdo Mira, no grabar y se me olvida la mente de todo Muy bien, es un genio, le asisto de nuevo, porque es un crook Era Kuyi, Kuyi Enta y Kazuki, vale Un momento Vale Ahora vengo, que tengo que hacer Me está sonando un momento el móvil, vale, un momento Vale, perdona, no siento, que tengo que coger una llamada, no siento Bueno, como decía, el último capítulo acabó con la muerte, entre comillas, de Enta Básicamente descubrimos que Enta es el que había robado los platos Porque habían desaparecido Habían desaparecido y Enta los había robado Hijo de puta Estúpido, perdón Aparece el hermano de Eiji de Kuyi, perdón Y nada, estamos normal Vemos que Kuyi con Kazuki se conocieron de niños Y cuando él se iba a separar su hermano Él dejó lo del fútbol y todo Y se le dio la venta a la cuerda, madre mía Wow Se conocían de niños ya todos Bueno, menos Enta y Kuyi, pero casi que se conocía a todos En fin, los policías aparecen Madre mía Me cago en la hostia Matan a, que quería matar al hermano de Kuyi Y nada Joder, que me muero de la leche hostia Bueno, que en fin, básicamente Aparece, encuentra los platos, los devuelve Enta y la policía se encuentra Y los Mabu y todos estos los O sea, yo iba a disparar a Kazuki Y de repente se mete Enta Y le disparan, se va al hospital Bueno, me aparece la policía Madre mía, fue impactante el capítulo Me quedé flipando Me quedé en plan de No, no, hijo de puta A ver, me decías ese dolor Pero tampoco era para morirte Estamos viendo a Sara Que parece que va a perder a Enta ¿Por qué Sara está en todos lados? Nunca lo sabremos ¿No, este parece normal? No, no lo sé Ok, y aquí estamos en el barco Aquí, obviamente Kazuki intentó llamar a Keiji Pero ni puto, el cabrón El cabrón coge el teléfono Aquí vemos aquí Akatsuki sufriendo ahí Viendo cómo está su amigo en la M Aquí vemos Eastumabu, no me acuerdo Bueno, uno de los policías Ven aquí que pone Left No, letter O sea, las cartas, básicamente No sé a quién o qué estar espiando Pero bueno, pone la nueva placa Aoi se va de Akatsuka sin saber nada Ha empujado una espalda rara Que puede estar solo Por otro lado, ocurre un evento Que termina la relación entre Aoi y Simbu Que están siendo regañados por la Nutria En ese momento, la suegra Que estaba actuando con su hermano Quedó atrapada en la lucha de la organización ¿What? No he entendido nada del avance Pero nada Lo que es cero Uy, perdón Me he equivocado Eh... Está aquí Vamos a poner el avance Que creo que era este No, era este Así que nada Disfrutadlo ¡Gracias por ver! Nunca, tuto Perdón Me he adelantado un poco de entrela que acabase Wow, acabo de flipar Vale, vale, vale Vamos a comentarlo bien, eh Vamos a comentarlo bien Aquí vamos el barco Aquí vamos aquí Sara A comentar en las líneas Que ha habido alguna siguiente Imagino que pondrá eso Que ha habido No, identis Vale, nada Pensé que ponía algo Pero ya no Eh... Básicamente Están poniendo el informativo Que ha pasado En la plaza Kappa Que ha habido Un disparo Algo así Aquí se... No Vale, vemos la policía Sabemos que ha sido Un anuncio De un jugando criminal Vale, si Recordáis El chico de antes Pues sí Era su hermano Entonces De que Bueno, aquí están viendo Noticias Se están enterando No, le buscan Le buscan Vida 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 Muerte Ya Le vemos aquí Aquí vemos aquí A Kasky Eroneo con policías Normales No con otro Y como estáis viendo Lleva lo de la marmota O sea que están siendo manipulados Por estos No están haciendo caso No, no hace reaccionan Se están entiendo Que no puede hacer eso Que algo Que... Bueno, con toda la mierda Kasky Para que... Pero que no les cree Que coño Básicamente Aquí vemos aquí A su abuela Y a la hermana De Enta Que están sufriendo Ahí Están ahí Esperando Las noticias Y todo Y aquí vemos aquí Hermano Esta vez Se viene A veces hermano No Hermano De Kasky Cogiendo la mano Para que esté tranquilo No creo que me llamo Este no sé quién es Parece que han vuelto Al puerto Otra vez Han regresado O están en otra ciudad Ya no lo sé Y vemos aquí Quien acorrala Está acorralado El hermano De Keiji Que tienen Pistolas y todo O sea que Se lo quieren llevar Muerto Básicamente Aquí sacan El revolver Y empezó a disparar Y aquí está El hermano De Keiji Ahí Con todo Ahí Que no quiere Morir Claro Es la cuestión Un último plato Para que hagan Uno de oro Y encima Es cumplir el deseo O el de Kasky Ya tiene la obligación De hacer una decisión Cumplir el deseo De Enta Y que reviva Porque seguramente Morirá O algo así Y que no muera O el deseo De ¿Cómo se llama? De que Keiji vuelva Tiene que tomar una decisión Aquí Sí o sí Ya Tiene que tomar una decisión O sea Si van a conseguir otro plato Tiene que tomar una decisión Ya Aquí 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 Al policía Aquí Disfrutando el cabrón Parece ser un recuerdo De Enta O sea Mientras está inconsciente En coma Con Enta Entra Kasky Y cogiéndose la mano Ahí Para hacer la combinación De oro De ellos dos En el fútbol Y nada Básicamente Así en plan Que Kasky Se ha cabreado O sea Es como que está diciendo A su amigo Adiós Ha dicho un adiós Pero Sin haberle perdonado Por lo que hizo Por los platos O sea Es como que Se siente culpable Algo así Bueno Cuando está grabando Y está hablando Muy capaz No No va a pasar eso Vale Así que nada más Yo aquí lo dejo Está Está interesante la historia Así que nada más Aquí lo dejo Vale Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!